Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me voy a meter en la página de la microbeam, ¿vale? No hagáis nada, miradme nada. Me metí en la página, ahora, cuando os metáis, vamos a programar. Cuando pueda, menos mal, me meto en el editor y si yo busco en los bloques, si yo busco en los bloques, no veo la MacWin por ningún lado. ¿Qué debe ir a los de MacWin por aquí? No, ¿verdad? Bueno, normalmente con el hardware, el hardware se me llama de unas características. Y tú, si no tienes el software, tienes que añadir extensiones para que manejes ese hardware. Entonces, este software es para la microbeam, pero no para la MacWin. Entonces, dices a los de la MacWin o a los de la microbeam, os damos esto para que podáis manejar la MacWin. Y dice a los de microbeam, venga, nosotros lo metemos. Extensiones. MacWin. Chiquito de la casa estaría muy contento con esto. ¿Ve? Hay distintos MacWin, pero nosotros tenemos el simple TPM. MacWin. Leroy. Y... Otra vez. Que me mire ahora y luego lo hace. ¿Qué dice? ¿Qué te dice? Nada, y sigue. Coge el ordenador y le ha anunciado la mejor forma. Mírame a mí. A mí una pizarra aquí. Porque me mira a mí y me mirando a mí. ¿Qué ha salido aquí? Han salido dos cosas. Salió MacWin en IR. ¿Vale? Estos son para señales, estos no los vamos a usar. Pero la MacWin tiene el E de ultrasonido. ¿Ultrasonido? Lo que tiene enfrente no son ojos. Lo que hacen es como que murciélagos. Lanza el ultrasonido. Rebotan y envuelven. Cuando los detecta, según el tiempo que saben, ¿qué pasa? Saben la distancia a la que está. Si pasa más tiempo, no está más lejos. Si no pasa tiempo, se la pega. ¿Vale? Luego le puedes decir que mueva el motor izquierdo, que mueva el segundo motor, que eso nos vamos a usar hoy. Para los motores, encender los LED y... Un poco más. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer una cosa muy simple. Que es que se mueva para adelante y para atrás. Y ya está. Que haga pi, pi. ¿Sabéis quién es Ricky Martin? Así lo puedes decir. Un pasito para adelante y un pasito para atrás. ¿Vale? Ay, me falta algo aquí. También el Michael Jackson. El Michael Jackson. Pero McQueen. Motor izquierdo. Avanzar. A velocidad. ¿Qué velocidad? Llega hasta 255. A ver, Faham Furry. ¿Dónde está Faham Furry? Aquí. ¿Qué nadie se hace a 255? Voy a... Claro. Puedo mover izquierdo y derecho las dos. Voy a mover las dos. Y si quiero que vaya para atrás... Le voy a duplicar, duplicar. No, tiene retroceder. Si hago esto, no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? ¿Por qué no se va a mover? Porque ahí salía en el funcionamiento de las dos. Claro. Es que no le da tiempo a cambiar. Entonces le voy a poner una pausa. Estoy considerando mucho. Es que se os va ahí. Primero voy a tener su faz. Entonces quiero que hagan pulido de... ¡Eh! Luego. Y hace que cambie y que ponga. ¿Esto tiene flecha o no? Sí. Que diga. ¿No tiene flecha? Sí. ¿No? Tiene que poner... A ver. Sí, pero acá es como la bófila. Sí. ¿Dónde está? Ahí. Está la flecha por abajo. Sí. Ahí pone espada. Ahí tiene que ir por ahí. ¿Dónde? Por la bófila. En la bófila. Sí. Los ciegos. Bueno, ahí pone casa. Ahí pone casa. ¿Dónde está? No, 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 no. Ahí pone casa. Ahí pone... Ahí pone... Ahí pone... A ver, yo... A ver, yo... A ver, voy a suspender en mi vivo, ¿vale? Si os caáis la boca. Yo si le doy, no vaya a ver nada. Ah, se va a ver que... Flecha para adelante, flecha para atrás. ¿Qué podría...? ¿Qué podría...? ¿Qué podría...? Ah, bueno. Yo qué sé. Yo pondría también... Yo qué sé, mi humanidad, tío. Poner un sonido para adelante y un sonido para atrás. ¿Vale? Por ejemplo, aquí. ¿Qué hacen los camiones cuando tiran para atrás? ¿Habéis escuchado lo que hacen o no? Pues no estaría mal. ¿Para qué sirve eso? ¿Para avisar? Para avisar. Para avisar. La panza... Pues que se me lo voy a poner ante aquí la panza, ¿vale? Y la imagen también debería ir... Bueno, así me voy a dejar. Bueno, pues ver lo que hace el coche. Yo no sé lo que va a hacer, ¿eh? No me preguntéis. Como si yo supiera.